Derecho al vicio, somos RSS Cine y en este fin de semana totalmente refrescante, alejándonos de esta temporada veraniega carnavalera totalmente deshidratante que hubo en el fin del mundo. Nos encontramos ahora en un día bastante templadito, medio lluvioso, medio nublado, bien encantador, con una lluvia de mangas, bueno en realidad no es una lluvia de mangas, pero es un manga que cayó directamente en la revistería para recomendarles cuál es la siguiente reseña, el siguiente unboxing, la siguiente serie que vamos a estar viendo. Así vayámonos derechito al vicio, muchas gracias la revistería, como eran los paquetes de la revistería, pero espera, para, 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 comenzamos así nomás, oh, saludamos a nuestros seguidores de siempre, saludamos a nuestros seguidores que se estarán preguntando ahora mismo dónde está el Deadpool, dónde está el Deadpool Rey, bueno se habrá ido a una sandwichería porque no lo encontramos, no regresó, no regresó el Deadpool Rey. Bien, saludar, estamos acá de nuevo con el mini Deadpool y vamos a mandar un mega saludazo para Mauro Zavala que nos escribió durante esta semana en uno de los últimos unboxing de cartas de Pokémon y de cartas de Fortnite. Un saludazo para Valeria Noemi Mereles 315, también otro para The Master, The Master que también abre cartas en su canal y tenemos también un mega saludazo para MS Mateo FF y claro que sí también para Juanpa, para Juanpa de Mar del Plata que seguramente, seguramente habrá pasado por la TSG Con. La TSG Con que fue un mega evento de cartas de todo tipo coleccionables que estuvo en Mar del Plata, ahí nomás, en estas semanitas, así que un saludazo enorme a todos los que nos siguen directamente desde las redes de la TSG Con y de todos los stands que participan en este mega evento de cartas. Un mega saludazo, vamos a abrir lo que nos envió la revistería, como verán todos sus envíos están siendo en la página web totalmente gratis y vienen así alfombraditos, vienen alfombraditos para que, pues mira, vos escuchás las explosiones de burbujas, para que lo que te envíen, ya sea un manga, una figura, un llavero, una revista de Ladybug, te venga impecable y no se rompa con la humedad de la ciudad. Así que vamos a abrirlo, unboxearlo directamente con esta bolsita plástica, esta bolsita que te digo es parecida a las de OCA, es parecida a las de diferentes ediciones y, mirá, es pura burbuja, pura burbujinha lo que nos encontramos adentro y viene con un par de postales de regalos. Tenemos acá la postal de Banana Fish, del tipo Banana, claro que sí, una postal de Panini, buenísimo, 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 y la serie ya te habrás imaginado. La serie que vamos a reseñar hoy es una de Panini, una de sus favoritas que podés encontrar en la revistería o en tu kiosco más cercano, pero para más, para más. Mira, esto está llenísimo de burbujas, llenísimo de burbujas, así que después vamos a estar, mientras esperamos el colectivo, vamos a estar rompiendo burbujitas. Porque usar el celular mientras esperás ya pasó de moda. Lo que hacemos ahora es romper burbujas y la serie que vamos a reseñar hoy es... Resero, volumen 1, el capítulo 1, un día en la capital imperial, vamos a ver la serie de Daichi Matsumne, de Tapei Nagatsuki y de Shinichiro Otsuka. La misma serie que adapta más o menos lo que vimos en el anime y en la novela ligera original de esta obra. Como ustedes sabrán, Resero es traído al país por parte de Panini y tiene, primero, este voluminazo que te digo ya, nos encanta. Porque mantiene la facha de la versión japonesa original, con la imagen de un lado, la imagen completa del otro. Y, además, 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 se siente un poco finito pero está bastante copado. Está dividido capítulo por capítulo como está en la serie original. Ustedes sabrán, ustedes van a descubrir a un personaje que se va a parecer mucho, mucho, mucho al estereotipo del Ikikomori, al estereotipo del chabón que no sale de su cuarto, al chabón japonés que no tiene alguna relación así afectiva, fuera de la casa, pero que va a despertar en un Isekai, en otro mundo. ¿Y le van a pasar cosas buenas? ¿Le van a pasar cosas malas? Vamos a ver a continuación, entonces, una vez que abramos primero, abramos esto que está selladito, totalmente sellado. Mirá lo que es. ¡Ah! ¡Perfecto! Y, además, mirá, nos enviaron una postal de Conflicto Cero de Fortnite. ¡Buenísimo, buenísimo! Del Comic Crossover entre Marvel y los de Fortnite. Y la otra postal de Banana Fish. ¡Banana pescado! ¡Claro que sí! Entonces, arranquemos con la nueva serie bien, derechito al vicio. En la portada vamos a ver a la hermosa Emilia Tan, una semi-elfa que va a estar protagonizando esta serie. Acá tenemos a la pequeña ladrona Felt y tenemos al protagonista que es Subaru Natsuki. Un pibe como vos, como yo, que no quiere ir al colegio, arre, que como yo, que como yo, no, como vos yo del pasado, capaz. Pero bueno, 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 vamos a descubrir. Vamos a descubrir que en la portada tenemos a estos personajes bastante geniales. Tenemos al costado la solapita con la información de Daechimatsu C, el dibujante de esta serie. Y por dentro vamos a ver la misma imagen, la portada interna, pero con otra gama de colores. Otra gama de colores va más al estilo mostaza. No a sketchu, sino al estilo mostaza. Y la primera página ya arranca a color. Vemos ahí a Subaru tirado en el piso. Pobrecito. Y del otro lado vemos a todos los personajes de este primer arco. Vamos a ver quién es este guerrero. ¿Quién es esta asesina ahí toda, toda, toda descubierta? ¿Quién es este viejo musculoso? Todo eso lo veremos a continuación. Arrancamos con el índice y tenemos unos cuatro capítulos. Unos cuatro capítulos, cinco capítulos y un epílogo en esta primera parte. Vamos a ver qué. Natsuki despierta de la nada. Nuestro Subaru Natsuki despierta de la nada en un pueblito. Está ahí diciendo, estoy en otro mundo. Hay elfos, hay bichos, hay manzanos. En vez de manzanas se llaman manzanos. Y está ahí en una capital bien medieval, por así decirlo. Entonces él se va caminando y se da cuenta de que no tiene ítems. Él ya está en el tercer año de preparatoria. Es un pibardo que se saltea a las clases del colegio, se va al karaoke. Como que es un rezongón, por así decirlo. Un bueno para nada. Pero caminando por uno de los callejones se va a encontrar con un bandido. Con un par de bandidos, con un trío de bandidos. Va a querer golpear a uno para ver si tiene algún superpoder. Ya que en los ISK la mayoría de los pibes tienen poderes. Pero no, tiene una fuerza bruta pero no puede contra el poder del cuchillo. El poder de la navaja de estos sátrapas. Entonces va a pedir perdón, no me golpeen. Pero estos no, dicen, no quisiste darnos tu ropita. No quisiste darnos tus zapatillas. Bueno, te vamos a golpear. Y es así como de la nada aparece una niñita rubia, chiquitita. Corriendo, haciéndose camino en medio de ellos. Pero no los salva ni en pedo. Salta por encima de él y se larga. Dice, pibe, metele ganas a la vida. Y sale corriendo. Entonces pobre Natsuki, pobre Subaro está tirado en el piso. Lo van a golpear hasta la muerte. Le van a cuchillar como si fuese unas hachuras. Unas hachuras en ofertas. Hasta que aparece una semi-elfa. Ahí toda majestuosa. Ahí toda vestida y radiante. Diciéndoles, eh, no puedo dejar que pasen por alto esto. Ah. Devuélvanme mi insignia. Aquella que me robaron anteriormente. Y ellos le dicen, no, flaca, estás equivocada. No te robamos nada. Capaz fue la pibita que salió corriendo por ahí. Perseguile lo vas a encontrar, le dicen. Entonces ella dice, bueno, está bien. Pero tampoco puedo perdonar que hagan esto con este pibardo. Les empieza a tirar hielo. Les empieza a tirar magia de hielo. Y resulta que es una hechicera. Una hechicera. Y los pibes dicen, ah, te vamos a poder vencer si somos dos contra uno. Pero ella le dice, no, no somos dos contra uno. Soy yo y mi pequeño furro volador. Mi pequeño furro volador, en realidad no es su furro volador. Sino que es su mascota ánima. Su mascota mágica. Empiezan a vigarles hasta que salen corriendo. Tipo como, bueno, no vas a vencer en dos contra dos si somos magos. Y Subaru le dice, disculpame por haber tenido que permitir que me salvaras. Una cosa medio rara. Por favor, dejame ayudarte en tu búsqueda de esa insignia. Ella le dice, eh, pará que yo no tengo con qué pagarte. Señor Pobretón. Y él le dice, no, lo hago porque quiero. A ver, así termina el primer episodio. Lo hago porque quiero. Pero bueno, está bueno acá el corte entre capítulo y capítulo. Está con el título de R0. Y el otro lado vemos en el episodio 2. En agradecimiento por dormir en tu regazo. Vemos cómo es que Subaru Natsuki, este pibardo de tercer año de secundaria. Del planeta del sistema solar. Llamado Tierra. Estaba caminando, yendo a un conbini para comprarse unas maruchan. Hasta que de la nada despierta en este mundo. Y a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió en esa página intermedia? Entonces él abre los ojos porque se cayó después de la golpiza de esos pibardos. Y se despierta ahí en el regazo de su waifu. Y está re feliz como, ay dios. ¿Cómo es que? Qué lindo es dormir en gambas. Pero esas gambas están peludas. Y resulta que era la mascota. La mascota ahí. Y ella le dice, ah, estabas pensando en cosas burras. ¿No? Entonces dice, bueno, ya que te curé, ya estamos a mano. Te podés ir, todo tranca. Y él le dice, no, pará, yo te ayudo. Yo sé quién era la pibarda. ¿Cómo es la pibarda rubia esa que te robó la insignia? Déjame que te ayude, aunque sea un inútil. Y es así como la termina persiguiendo. Van juntitos de la mano. Y ella actúa de una forma medio sundere. Ella como que no quiere meterlo en sus problemas. Y tampoco quiere decirlo. Así que le dice, no, no, yo me puedo ocupar de todo sola. Y él le dice, no, dale, no tengo nada mejor que hacer. Bueno, pero no te vas a ganar absolutamente nada. Y es así como conocemos el nombre de su mascotita mágica. Llamada Puk. Puk. Parecido al nombre del personaje de Berserk. Del hada de Berserk, me parece o no. Pero bueno, estamos entonces con Puk. Que es como que le dice, ah, no te preocupes por Emilia. Que ella, bah, todavía no dice que se llama Emilia. No te preocupes por la EFA, que ella es media sundere. Dice, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, le estoy hablando a los espíritus menores. Estos que flotan en el aire para saber a dónde tenemos que ir. Porque están en medio de una gran ciudad. Entonces ahí a Subaru se le ocurre. Sí, esta pibarra te robó algo importante, ¿no? Capaz ella sea de un barrio pobre. Y tengamos que ir a buscar ese barrio pobre. Para ir a comprar esa insignia. Sí. Le dice, presenta. Ahí dice su nombre. Soy Subaru. Un pibe totalmente ignorante. Pobre. E inútil. A tu servicio. A lo que Puk le dice, ah, estás re desesperado por ella, ¿no? Se pone a llorar. Y es así como, bueno, terminan yendo juntitos. Pero Puk le dice, bueno, vamos juntos. Pero, 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 acuérdate que yo te puedo destruir cuando quiera, ¿eh? 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 Bueno, bueno, bueno. Está bien. De ahí van en búsqueda del barrio pobre. Pero en medio de eso le pregunta, ¿cómo te llamás vos, guachina? Y ella le dice, ah, yo me llamo Zatela. A lo que queda como, oh, qué lindo nombre. Y Puk le dice, ah, eso está, está mal, está mal, está mal. Después vamos a ver por qué. ¿Por qué está mal que le diga eso? Van caminando por la ciudad. Que me recuerda mucho a esas ciudades de los juegos de RPG clásicos. Se encuentran con una pibita que está perdida. Pobre pibita, pobre, está llorando. Entonces ahí Zatela le dice, no, vamos a buscar a su familia. Y Subaru le dice, no, pero tengo que buscar tu insignia. Y es así como terminan teniendo un momento en el que Subaru hace un jueguito con las monedas para calmar a la pobre pibarda. Le regala la moneda y se gana el corazoncito. Va, una sonrisita de su elfa. La vemos toda re feliz, toda re contento, caminando por la calle como si fuese una parejita. La elfa le dice, no, vos te pareces más a su hermano. Y él le dice, ah, ¿por qué me subestimas? Seguramente tenés la misma edad. Y ella le dice, no, yo soy tremenda viejarda. Porque yo soy una media elfa. Algo que él le dice, ah, con razón sos tan caguay. Lo cual generó una golpiza de Puck e hizo que ella se sonrojara por completo. Como si fuese la primera vez que le digan que es una elfa. Y es así como se encuentran con los padres de la pibita. Y los padres de la pibita resulta ser el vendedor de manzanos. Que le dice, ah, sos el tipo pobre la vez pasada. Y es así como en agradecimiento le preguntan a dónde tienen que ir. ¿Dónde están los barrios bajos? Y él le dice, si querés comprar algo ahí usado, un celular completamente con descuento digital. Te tenés que ir a la guarida, a la guarida de los tránsugas. Y se van a la guarida de los tránsugas caminando. Mientras, nuestra elfa Tatella está re feliz porque hizo feliz a una pequeña chica que le regaló una pequeña flor. Y es así como se van caminando contentos. Y ella le dice, ves, ves, viste, pudimos rescatar a la pibita. Y se van caminando los barrios pobres. Y es ahí donde Subaru va preguntándole a la gente, hola, ¿qué onda? ¿Dónde está la guarida de los tránsugas? Y Subaru dice, ves, con mi carisma emocionado, pude sacar información. Ella le dice, no, eso es porque estás todo sucio, todo roñoso, lleno de tierra y sangre. Igual que ellos. Entonces Subaru dice, bueno, vamos a ir antes de que anochezca. Pero Puck, la mascota mágica que es de nuestra elfa, tiene que descansar en su piedra. Ya que no puede tener una forma corpórea todo el día ni toda la noche. Así que se va a dormir una fiesta y le pide a Subaru que lo ayude cuando este se vaya. Entonces Subaru le dice, no, deja que yo entre primero. Puede ser esto una trampa, puede ser peligroso. Y ella le dice, bueno, está bien, confío en vos, aunque seas un paparatas. Y Subaru, agarrando una piedrita que le permite tener luz, entra dentro del local con una bella sonrisa de vaca, le dice nuestra elfa. Pero el local está todo oscuro. Está totalmente en silencio. Y Subaru va moviéndose hasta que encuentra un brazo tirado en el piso, cortado. No, es el tío Kosa. No, es la mano de Wednesday. No, es un viejardo todo destrozado, lleno de sangre. Subaru lo ve y ve una espalda. Y una piba. Y fuá. De la nave es golpeado contra la pared, estirado al piso. Y se desangra por completo. Subaru acaba de morir. Guau. Pero, 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 así termina ya. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa página intermedia? Subaru piensa. Piensa que tiene que salvar a su elfa, la cual también está ahí, tirada, llena de sangre. Pero, ¿qué pasa de la nada? De la nada hay un flash. Entre una página y otra. Ven acá, que están con las manitos. Pasa ahí un segundo y le dicen. Flaco, ¿querés un manzano? Están buenos los manzanos. Y él dice. Eh, eh, qué onda. Despertó nuevamente en la ciudad. Y es así como termina este capítulo con, acá, el pasador de páginas que dice. La única habilidad que obtuve en un mundo diferente. Regreso por medio de la muerte. Muero una y otra vez para salvarla. Ese es el poder que recibió nuestro privado al venirse a este nuevo mundo. A este Isekai extraño. Y es así como en el siguiente capítulo nos encontramos a él en la plaza nuevamente. Donde se encontró con el tipo de los manzanos. Pero, pero, pero. Subaru todavía no cae en la cuenta de que acaba de morir. Dice. Eh, ¿qué onda? Esto ya pasó. Eh, ¿por qué me tratás de pobre si yo rescaté a tu hija? Mirá que linda imagen tenemos acá en el episodio 4. Tenemos a la elfa. Tenemos al pequeño Puck. Y tenemos ahí un cristal de energía mágica. De energía de maná. Entonces él está ahí. Fijándose la pancita. Ah, hacía ejercicio el chabón. Nos re engañó. Pero bueno. Fijándose la pancita. Diciendo. No tengo la herida en el abdomen. Pero, ¿qué onda? Tengo que regresar allá. Tengo que regresar al rincón del vago. Van a poder rescatar a mi elfa. Ella dio su vida por mí. Por un inútil papanatas. Tengo que ir y buscarla. Y así como cruza por el callejón donde están los tres rufianes de la vez pasada. Y le dice. Ah, ustedes están recalientes por lo que pasó, ¿no? Pero no tengo tiempo para joder con ustedes. Y empieza a golpearlos. Empieza a maltratarlos. ¡Primero al del cuchillo! ¡Después al enano! ¡Y después al gigantón! ¡Puá! Lo tira al piso con una llave. Una llave de judo. Más o menos. Y los deja golpeados a todos. Y dice. ¡Ja, ja! Todo mi entrenamiento Ikikomori valió la pena. Y ahí cruzamos por primera vez con el caballero que aparece al principio de este manga. Como la policía. Como si fuese la policía que llega tarde. Entonces él va corriendo hacia los barrios bajos. Hacia la guarida. Antes de que anochezca. Porque la vez anterior había oscurecido. Toca la puerta y dice. Acá la he visto morida mi elfa. Acá yo estaba desangrado. ¿Qué habrá pasado con ella? Y golpea ahí al locado como. ¡Ey! ¡Hay alguien! ¡Por favor, abran! Y aparece el viejardo. Un viejardo musculoso. Todo peludón acá. Y le dice. ¿Por qué golpeas tanto la puerta? ¿No sabés que esto tiene contraseña? Y él le dice. Hola. Mi nombre es Subaru. Pero soy solamente un vago. No tengo malas intenciones. Y es así como terminan tomándose una cervecita. Si mentiras. Terminan tomándose un muco exquisito. Algo bastante raro. No lo mencionan. Solamente dicen que es algo fuerte. Y él le dice. ¿Vos no habías muerto? ¿Vos no estabas palmando ayer a la noche? Y dice. Seré viejo pero todavía tengo para adelante. Pero él piensa. No. Es exactamente igual. Pero ahora está completamente curado. Y le pregunta si primero vio a nuestra elfa. La cual. Él niega completamente. Dice. Ver a una elfa de pelo plateado. Sería bastante raro. Y dice. ¿Qué te trae por acá? Acá solamente vienen o a vender cosas choreadas. O a comprar cosas choreadas. Y le dice. Bueno. 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 Está bien. Después de que le da un virito. Vengo a comprarte algo especial. Una insignia. El viejo le dice que no lo tiene. Pero que está esperando a una clienta. Que seguramente traerá cositas. 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 Y es ahí cuando. Él reconoce a la rubiecita que se había cruzado. Y dice. Seguramente es esa. Es esa ladrona de corazones. Y le dice. Lo que te puedo dar a cambio. Ya que no tengo plata. Ni papas fritas. Porque te las comiste todas. Es este celular. Este celular. Y dice. Ah. ¿Qué hace este celular? Le saca una foto. Y le dice. Te permite capturar momentos. De la vida. Para siempre. Oh. Jojo. Congelar el tiempo. Le dice exactamente. Le dice maravilla. Le dice. Esto debe ser un mitia. Un objeto mágico. Para aquellos que no tenemos magia. Y acá nos explica la traducción. De que mitia. Es como una forma fonética. De decir. Meteor. En japonés. Ya que en japonés. La fonética de las palabras ingleses. Es distinta. Y le dice. Bueno. Es un objeto demasiado caro. Más caro que esa insignia. ¿Por qué querés cambiar tanto por una insignia? Le dice. Bueno. Es porque le debo una a la piba que le robaron esa insignia. Yo soy un pibe que cumple con sus promesas. Entonces el viejo le dice. Ja 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 ja. Está bien. Vamos a tener que esperar a la piba y vas a poder negociar con ella tranquilamente. Y cuando tocan la puerta. Viene acá la contraseña. La contraseña está bastante buena. Es como una frase. Como una frase. A ver si. Sí. Sí. Mejor te la digo. Para una rata enorme. Veneno. Para una ballena blanca. Un arpón. Y para el glorioso rey dragón. Andate al carajón. Ja 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 ja. Tremenda contraseña. Y es así como vemos. Entrar. Na 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 na. A la pequeña Felt. A la pequeña ladronzuela. Que muestra acá el ombligo. Que muestra acá las patas. Y los bracitos. Chiquitita. Pero súper veloz. Como ladrona. Y le dice. ¿Qué haces con este pibe? Me estás vendiendo mi primera vez con este viejo. Y le dice. No, no, no. Yo jamás haría eso. No te preocupes. Es un cliente. Ah. Pero bueno. Le termina mirando ahí con mucho recelo. Y le dice. Bueno. No me mire es tan malo. No soy un tan mal tipo. Y empiezan las negociaciones. Cuando la piba le dice. ¿Con qué me vas a cambiar? Si no tenés plata. Le muestra el celular. Le muestra la fotito. Y acá vean cómo es el episodio 5. Muy tarde para resistirse. Donde vemos cómo se llevan bien el viejo y la pequeña Felt. Acá está la. Mirá. Acá está. Está muy bueno cómo está dibujado. Me gusta mucho cómo va dibujando. Cómo va resumiendo lo del anime. Lo de la novela. Está bárbaro. Pero bueno. Entonces le dice. Qué copado con esto. Voy a ganar mucha platita. Pero. Pasa algo. Yo ya le prometí este objeto a alguien. A un cliente. Y ese cliente me dijo que. Me iba a dar unas 10 monedas de oro sagrado. Que es más. Que es el doble de lo que es el oro normal. Te explican. Pero si vos me estás ofreciendo algo de 20 monedas de oro sagrado. Le voy a poder pedir más plata a esa persona. Y si esa persona no me da más platita. Me voy a quedar con tu celular. No te preocupes. Entonces ahí empiezan las negociaciones. Tienen que esperar al cliente de esta piba. Porque ella fue contratada para robar esta insignia. O sea. No es algo que ella misma quería. Así van a esperar. Juntos. A que toquen la puerta. Y el viejo le dice. No te preocupes. Que si la otra persona no quiere negociar. Tranquilo. Venga el palo. O como es que decían los Simpsons. Tabla. Hay tabla viejo. Hay tabla. Bueno. Está bien. Está bien. Tranqui. Con razón se llevan también. Acá. Nos vemos una idea de cómo se conocen desde que ella era chipibita. Pero su cliente termina siendo esta mina. Ah. Totalmente. Mirala. Totalmente peligrosa. Mostrando la panza. Mostrando todo. Pero que es lo que oculta a una persona con capacidad. Oscura. Y piernas largas. Entonces empiezan las negociaciones. Le dice que su cliente. Porque ella también había sido contratada por alguien. Ojo con esto. Como mediadora. Entre comillas. Tenía platita. Tenía unas 20 monedas de oro sacro para darle. Lo cual. A la rubia le entusiasma demasiado. Pero el viejo le dice. En esta negociación. Si lo máximo que tenés son 20 monedas. Gana el pibardo. Porque él tiene algo que vale más que 20 monedas. Si. En tu cara negociadora. Le dice. Mirá. Acá está como. En tu cara. Mientras toman leche. Leche con agua. Como nos vende Koto. Como nos vende la serenísima. Ahora. Pero bueno. Voy a tener que quedarme con esto. Y le pregunta. ¿Y a quién se lo vas a dar? ¿Qué vas a hacer con esa insignia? Si voy a dar a su dueño. Ah. Así que estás metido en esto. Y de la nada. Sale un serpazo. De lo cual. Fel. Termina salvándole a Subaru. Un serpazo. De un espadazo. Que tenía nuestra Elsa. Se llama Elsa. No como la de Frozen. Sino como más sanguinaria. Y empieza el combate. Empieza el combate entre Elsa y el abuelo Ron. Ah. Se llamaba abuelo Ron. Este viejardo copado. Pero Elsa empieza a rebanarlo con de todo. Primero el brazo. Como vio antiguamente en el pasado. Nuestro Subaru. Y después. Abuelo Ron. Grita la pequeña Felt. Que va al ataque contra Elsa. Cuando lo tiene tumbado en el piso. Totalmente moribundo. Y ella. Tiene habilidades también. Para moverse. Como el viento. Como una ladrona profesional. Pero Elsa. Es mucho más rápida. Tácticamente. Y también. Va a rebanar. A la pobrecita de Fel. Y después. Nuestro. Nuestro. Natsuki. Nuestro Subaru. Está totalmente enojado. No puede perdonar. Que hayan matado a esas dos personas. Por culpa de su error. Y. Recibe un rebanazo aéreo. De nuestra Elsa. Mira como. Está buenísimo. Las escenas de pelea. Bastante concisas. Bastante directas. Las lees. Rápidamente. Elsa. Lo destripa con de todo. Destripando la historia. Le está haciendo. A nuestro joven Subaru. Quien cae en el piso. Todo moribundo nuevamente. Ante la. Sonrisa maquiavélica. De nuestra Elsa. Que disfruta el color. Carmesí. Carmesí. Y calentito. De la sangre de Subaru. Y este cae en el piso. Preguntándose. ¿Qué onda? Estoy muerto otra vez. Y despierto una vez más. En medio de la capital. En medio de la calle. Al grito de. Manzanos. Manzanos. Así termina el primer capítulo. El primer capítulo. El primer tomo de Re Cero. El capítulo de la capital. Acá con una imagen del autor. Una imagen del autor original. Felicitando al dibujante de este manga. Felicitando por haber lanzado su primer tomo. Completamente feliz. El autor de la novela original. Acá tenemos otra imagen más. Felicitando el primer mes. El primer mes. De esta publicación de este manga. Y mira que lindo personaje. Vamos a ver. Va a salir más adelante. Mejor dicho. En esta historia. Que genial. La bibliotecaria. Chibi. Vamos a ver. Y así termina este primer tomito. Mira con los ojitos de nuestra elfa. El primer tomito de esta saga. Muy copado. Muy genial. Muy divertido. Te lo lees. Rapidísimo. Como si estuviese viendo el anime. Que es uno de nuestros animes favoritos. Y vamos a ver un par de detalles. Vamos a mencionar un par de detalles. Que primero. A nosotros nos encantó. El lacado. Que hay en todo el manga. Está buenísimo. El tipo de papel que tiene la sobrecubierta. Un poco fino. Un poco bastante fino. Este manga. Comparado con otros de esta misma editorial. O de otras editoriales. Y las hojas sí. Son bastante finas. En algunas páginas se van a notar transparencias. De otras no se van a notar para nada. Pero. 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 Se nota eso. Se nota eso. De la ligereza con la que manejas el manga. Lo mismo sucede con las páginas a color. De acá nos lo vemos con un color bastante brillante. Y con un color más mate. Y bastante finardo. Pero más allá de eso. La edición es pulcra. Lo que sí. Hay varios problemas con la traducción. Hay algunos fallos. Fallas en las conjugaciones de las palabras. O en algunas traducciones. Puntuales. Pero en lo demás. Está bárbaro. Es hermosísimo. Hermosísimo. ¿Qué más te puedo decir? Pero bueno. Este entonces. Este entonces fue Re Cero. El tomo número 1 del capítulo 1. Un día en la capital imperial. Subaru. ¿Va a poder con ella? ¿Va a poder encontrar a su elfa? ¿Va a poder salvarla? Ahora que descubrió. El poder de resucitar. Después de tantas muertes. O. ¿Va a empezar a viciar a lo loco? Con este nuevo poder. Como se recibiré. Y esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Ocho a pasar el rato. Y nos vemos. En la próxima ocasión. Seguramente con el segundo tomo. Siempre yéndonos. Derechito al vicio. I'm never gonna dance again. Guilty feet. I've got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. And waste the chance that I've been given.